Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Fútbol Femenino, estamos con el Coordinador General de esta Liga Femenina Cali Ciudad Deportiva, que está llegando ya a su final en las comunas de Santiago de Cali. Héctor Moreno está con nosotros, bienvenido Héctor, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, saludos a todos, a todos los televidentes, y bueno, muchas gracias por esto y este momento especial, que es el fortalecimiento del fútbol femenino en la Ciudad de Cali. Seguimos abanderando ese tema desde la Secretaría del Deporte. Bueno, ¿cómo se originó todo para convocar a estas niñas de diferentes comunas? Bueno, con nuestro programa Promotores, nosotros tenemos un promotor por comuna, que son los articuladores de cada comuna, miraron la convocatoria de cuántos equipos nos podían salir. Entonces, logramos tener 14 equipos de las diferentes comunas, 11 de comunas y 3 de corregimientos, que eso también es importante, que los corregimientos se involucren. Un sub-18, me comentaba, ¿no? Sí, fue un torneo de sub-18, fue un torneo que logramos tener 262 niñas en el torneo, 32 entrenadores y asistentes, entonces tuvo una muy, muy buena cobertura. Los equipos, pues, muy competitivos, hay mucho talento, vemos que lo que están pidiendo estas niñas es oportunidad e igualdad, lo mismo que los hombres. Entonces, ¿es una final parejita, comuna 21, frente a la comuna sub-17? Pues, las semifinales fueron muy parejas, muy parejas, fueron el día sábado, y ahorita hasta final comuna 17, comuna 21, tienen dos equipos, un equipo muy técnico, como el de la comuna 17, y un equipo muy guerrero, como el de la comuna 21, por sus raíces de afro, ¿no? Entonces, la final es muy interesante. Se va a jugar en el Pascual, ¿no?, como premio para estas niñas. Pues, yo creo que el premio hasta a los que nos gusta el fútbol, o a cualquier persona, es jugar en el Pascual. Nosotros hicimos el lanzamiento de la Liga Femenina, con la mesa de la Copa América Femenina, y hoy lo concluimos en un preliminar de la Selección Colombia de Mayores. Le vamos a dar la vivencia a estas niñas exactamente igual, como si estuvieran seleccionadas como una Colombia, o como jugar en un equipo profesional. Van a estar en su camerino, van a tener sus uniformes, van a hacer su calentamiento en la cancha del estadio, van a invitar a sus familiares, o sea, va a ser una fiesta total, y eso es lo que nosotros queremos, darle relevancia al fútbol femenino en Santiago de Cali. Y que estas niñas vayan viendo también hacia dónde van, porque es la Selección Colombia, que es la que van a tener ahí cerca. Y también los equipos de la Liga Profesional Femenina, que ya comiencen a mirar estos nuevos talentos que salen de las comunas. Sí, qué bueno sería eso, pues por eso también quisiéramos que nos acompañen, que pudieran estar en la premiación. Vamos a intentar hacerlo, porque pues la Selección tiene sus protocolos, su concentración, pero qué bueno que puedan acompañar, que nos den más ánimo para continuar. Esto es un proceso que va a continuar. Va a haber una copa en la ciudad de Cali, donde vamos a hacerlo libre. Queremos que salgan alrededor de 40 equipos, porque el fútbol femenino, pues no es... El libre no es como en los masculinos, que en Cali te pueden salir 500, pero queremos tener 40 equipos ya en libre, y entonces vamos a seguir fortaleciendo el fútbol femenino. Sí, es una moda, una tendencia, como dicen los muchachos, el fútbol femenino. Chévere que quedara institucionalizado este evento, esta es la primera versión, y con muy buena calificación. Chévere que se siguiera haciendo de seguido, para que estas niñas tengan oportunidad permanente. Es lo que ha querido el secretario del Deporte, es lo que quiere el alcalde, tener una continuidad. Ahorita seguimos con el torneo libre, donde muchas de estas niñas van a participar en ese torneo libre, porque tienen las condiciones y las capacidades, y también tener una liga todo el año. Ojalá los recursos nos permitan, que siempre en lo público dependemos de los recursos, pero de que esto se viva cada ocho días, y que termine en diciembre, pues sería muy interesante. Auguramos muchos éxitos, muy amables, por atender el periodismo de logros. Muchas gracias a ustedes, y bueno, gracias por apoyar a estas niñas. Gracias. 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 Gracias.